¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? ¡Yo soy Rosita! ¡Y yo Choco! ¡Los invitamos a una nueva cápsula de Canal Educa! ¡Y pueden invitar a toda su familia! ¡Los esperamos! Pon pausa al video Y ahora, ¡todos y todas a calentar con Marcia! ¡Sí! ¡Todos a participar y bailar! ¡Tintirín! ¡Un tallarín! ¡Un tallarín! ¡Un tallarín! ¡Un tallarín! ¡Que se mueve por aquí! ¡Que se mueve por allá! Todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal Y te lo cobres tú Estuvo muy bueno el calentamiento Sí, me encantó, me encantó Qué bueno Choco, ahora vamos a jugar a hacer yoga con Mickey Pon pausa al video Pon pausa, respira, pon pausa ¡Ya Mickey! ¡Estamos listos! ¡Vamos Mickey! Hola niños y niñas, bienvenidas a la cápsula 4 de Canal Educa Hoy día vamos a hacer yoga, vamos a aprender yoga jugando Lo único que necesitan es un espacio amplio Donde se puedan estirar, parar, sentar Y un mat, una colchoneta, una toalla, cualquier cosa nos sirve Para hacer yoga vamos a hacerlo a pies de lados Sin calcetines, sin zapatillas Así que vayan a buscar sus cosas, su espacio y los espejos Ya, vamos a partir Lo primero que vamos a hacer es recordar nuestra lateralidad Nuestro lado derecho del cuerpo Y en el video van a ver que esta es su mano derecha Y esta es su mano izquierda Entonces marquen la derecha con un colet, con un lápiz, con algo Si son zurdos, la mano derecha es la contraria a su mano hábilo O con la que pintan Entonces marquenla Porque voy a ir dando instrucciones de que vamos a tener que usar nuestro lado derecho O nuestro lado izquierdo del cuerpo Pon pausa al video Vamos a partir en nuestra aventura Nos vamos a sentar con las rodillas estiradas Y vamos a partir caminando Caminando nuestra aventura Doblando rodillas Y dando pequeños golpecitos en las piernas Para ir despertándola Y que nos acompañen por todo el recorrido Lo vamos a hacer Una vez que llevamos un ratito caminando Vemos que se nos aparece un puente Este puente hay que cruzarlo Y el puente lo vamos a simular Con las rodillas flestadas Y levantando los glúteos del piso Este es el puente Que hay que cruzarlo caminando también Volvemos A caminar por el camino Una vez que cruzamos el puente Y llegamos a una explanada A un pedazo de tierra enorme Y abajo de la tierra nos vamos a imaginar las semillas que hay Vamos a aflectar nuestras rodillas Y sentarnos con los glúteos Sobre los talones Y llevar la frente al piso Aquí somos semillas Esperando el tiempo El sol El agua Para ir creciendo De a poquito Vamos a ir estirando Preparando El cuerpo de las piernas Ir creciendo y saliendo De la tierra Hacia la superficie Con las manos Hacia el cielo Vamos a buscar Más Sol Y nos vamos a mover Por el viento Que lleva Esta semilla Que ya creció Se va a transformar En un tallo El tallo Vamos a simularlo Poniéndonos de pie Pero con las rodillas Fletadas Con las rodillas Fletadas Y nuestros brazos Son la continuación del tallo Pero también el tallo Recibe viento Recibe viento Y se mueve hacia la derecha Y se mueve hacia la izquierda Y el tallo crece Con el tiempo Y se transforma En un árbol Vamos a bajar los brazos Y vamos a simular Que somos un árbol La pierna derecha Vamos a levantarla Del piso Con la rodilla Doblada Y vamos a llevar La planta del pie A apoyarla Sobre la pierna izquierda Aquí Vamos a hacerlo A la altura que podamos Puede ser sobre la rodilla O sobre el muslo Vamos a juntar Las manitos Al centro del pecho Y buscar El equilibrio Les aconsejo Mirar un punto fijo En el piso Nuestras manos Se van a convertir En las ramas De los árboles Vamos a ir hacia arriba A buscar el sol Vamos a mantenernos En el equilibrio Y ahora vamos a ver Cómo está el equilibrio Al otro lado Entonces La pierna derecha Es la que se queda En el piso La pierna izquierda La levantamos Y la llevamos Hacia el muslo O hacia la rodilla O al talón Juntamos las manos Y nos convertimos En este árbol Con las ramas Abiertas Sobre el árbol Hay pájaros Vamos a simular Que aparece una paloma Llega una paloma Esta paloma Vamos a hacerla Con el pie derecho Apoyado en el piso Y el pie izquierdo Elevado La rodilla doblada Y ahora vamos a irnos Hacia adelante Para que nuestros brazos Sean las alas Y esta paloma Está sobre el árbol Y ahora la paloma Vamos a hacerla Con la pierna izquierda En el piso La derecha arriba Vamos a bajar Para que nuestras manos Sean Las puntas De las plumas De la paloma Nuestros brazos Son las alas Y vamos flectando Y estirando La rodilla Volvemos Con el pie derecho Al piso Y vamos a hacer Un gorrión Los gorriones También les encanta Estar sobre los árbol Los gorriones Son más saltarines Entonces vamos a doblar Las rodillas Un poquito Vamos a juntar Las manos Arriba Y vamos a ir Saltando Hacia adelante Hacia atrás Hacia un lado Hacia el otro De rama En rama Con rodillas dobladas Saltar Aparte del árbol En la aventura Nos vamos a encontrar Con animales A lo lejos De una jirafa Esta jirafa Vamos a querer Parecernos a ella Porque es muy linda Vamos a separar Las piernas Vamos a llevar El pie derecho Hacia adelante Los deditos Del pie derecho Hacia adelante Y vamos a doblar Un poquito La pierna derecha La mano derecha Va a ir al piso Y nuestro brazo Y nuestro brazo izquierdo Se va a convertir En el cuello De la jirafa Largo Ahí vemos Una jirafa Con su cuello Extendido Sacando hojitas De este árbol Que la acompaña Otra jirafa La otra jirafa La vamos a hacer Hacia el otro lado Los dedos De la pierna izquierda Van hacia afuera La mano izquierda Va al piso La rodilla Doblada Y la mano derecha Es el cuello De la jirafa Es el cuello De la jirafa Estirada Pon pausa Al video La rodilla izquierda Va Flectada El brazo izquierdo Va al piso Y la mano derecha Es el cuello De la jirafa Extendido Hacia arriba Ambas Están Alimentándose De la hoja De estos árboles Y acompañadas Por un gato Este gato Lo vamos a simular Poniendo Nuestras rodillas En el piso Nuestras manos Sobre La colchoneta Y en cuatro apoyos El gato Va a Erguir Y meter el ombligo Y sacar La columna Cuando se asusta Porque ve a un perro Lo pierde de vista Se relaja Curva su columna Mira hacia arriba Y viene nuevo A este perro Se asusta Metiendo glucios Sacando Curvando columna Y vamos a acercarnos Y vamos a acercarnos Nosotros A este perro Para eso Vamos a llevar Los glucios A los talones Vamos a estirar Las manos Hacia el frente Vamos a ir Vamos a ir con el cuerpo Hacia adelante Y los deditos De los pies Van a quedar En contacto Con la colchoneta Y aquí Llevamos un poquito De peso A las manos Y sacando Las rodillas De la colchoneta Llevamos glucios Hacia atrás Y estiramos Rodillas Este es un perro Boca abajo Que se encuentra Mirando A este gato Porque el perro Y el gato En la naturaleza Son enemigos Vamos a intentar Que esté Todas las manos Y los dedos En contacto Con el piso Y toda la planta Del pie En contacto Con el piso El perro Y nosotros También Nos cansamos De recorrer Tanto Vamos a ir A sentarnos Sobre una roca Que vemos Allá a lo lejos Y descansar Para esto Los glúteos Sobre los talones La frente al piso Y las manos A los costados Tomamos una piedra Vamos a tomar Dos respiraciones Profundas Y sobre esta piedra Empieza a subir Un caracol Nuestra espalda Es el caparazón Del corazón Y las manos Se van a juntar La espalda Palmas De las manos Vamos a Cruzar los dedos Y de a poco Ir llevando Los brazos Hacia adelante Estos son los cachitos Estos son los cachitos Del corazón Estos son los cachitos Del caracol Que como nosotros Están tomando el sol Y descansando En esta roca El caracol Empieza a sentir Un ruido Algo que lo asusta Se va a esconder Nosotros Y nosotros Vamos a darnos cuenta Que viene un oso Es un osito Así como el que nos Acompaña Acá Para esto Vamos a Poner nuestra espalda Completamente En el piso Las rodillas Dobladas Hacia el pecho Y vamos a hacer Como este osito Tomando las plantas De nuestros pies Con nuestras manos Yendo con la frente Hacia las rodillas Y alejando Los hombros De la oreja Así nos parecemos Al osito Y el oso Nos va a ser Una A este oso Lo siguen mariposas Estas mariposas Vamos a Imitarlas Poniendo Nuestras plantas De los pies Pegadas Entre ellas Nuestras piernas Hacen un rombo Y nuestras rodillas Empiezan a moverse Hacia arriba Y hacia abajo Siendo las alas De la mariposa Vamos a volar Como las mariposas Y seguirlas Y ahí vienen Donde llegan Las mariposas Van a llegar Al árbol Al árbol Donde partimos Sigámosla Y se va a Posar Sobre una hoja Del árbol Vamos a Volver al árbol Nos ponemos De pie Y como recuerdan Vamos a hacer Lo primero Con el lado derecho Vamos a levantar La rodilla derecha Llevar la planta Del pie A la altura Que puedan Y juntar Las manos Al centro Del pecho Mirando Un punto Fijo En el piso Vamos a levantar Las manos Y hacer estas ramas Para que la mariposa Se pose Sobre Vamos a hacerlo Para el otro lado Pie derecho Bien apoyado En el piso Pie izquierdo A la altura Que les acomode Manos Manos Al centro Del pecho Manos Arriba Siendo las ramas De este arco Volvemos Y ahora Empezamos A mirar Un poquito Más de lejos Todo lo que acabamos De ver Y nos damos cuenta Que estuvimos siempre Sobre una montaña Esta montaña Vamos a imitarla Y copiarla Con nuestro cuerpo Los pies Van bien En contacto Con el piso Y la colchoneta Que todos los dedos Estén tocando Y ahora Vamos a activar Apretar Despertar Contraer Todos los músculos De las piernas Los glúteos Abdominales Vamos a abrir El pecho Y poner las manos A los lados Caen como flechas A los lados Y aquí Mirando al frente Vamos a hacer La postura De la montaña Somos una montaña Porque nada Nos mueve Puede haber viento Puede haber animales Puede crecer árboles Pero la montaña Siempre se va A mantener ahí Estable Liberada Nos mantenemos Siendo una montaña Por unos segundos Y ahora Vamos volviendo A nuestro inicio Caminando Sobre La colchoneta Y yo Les voy a contar Que después De todo esto Que hicimos De haber conocido La naturaleza De habernos relacionado Con la montaña Estamos un poquito Más fuertes Estudios Por eso Es que les voy a enseñar Como nos podemos Parecer a un guerrero Vamos a abrir Las piernas Y el pie Derecho Va a ir hacia adelante Los dedos Los dedos del pie Derecho Van a mirar Hacia adelante Y los dedos Del pie izquierdo También Mirando Hacia adelante Vamos a doblar La rodilla derecha Y vamos a estirar Y vamos a estirar La rodilla izquierda Vamos a llevarla Hacia atrás Bien estirada Bien activos Todos los músculos De la pierna Y aquí Con el pecho abierto Vamos a llevar Las manos arriba Y ser este guerrero Y esta guerrera Que nos convertimos Ahora vamos a bajar El talón de la pierna izquierda O todo el pie izquierdo Al piso Vamos a mantenernos Con la pierna derecha Doblada Y las manos ahora Van a ir hacia Los costados A la altura De los hombros Abrimos el pecho Y somos otro tipo De guerrera Estiramos la pierna Vamos a hacerlo Hacia el otro lado Entonces Los deditos del pie izquierdo Van hacia adelante Los deditos de la pierna derecha También El talón Va levantado En la pierna de atrás Y adelante Vamos a doblar La rodilla Lo importante Es que esta pierna de atrás Esté bien estirada Y esta Bien doblada Y aquí Elevamos brazos Somos un guerrero Somos guerreras Y ahora la pierna de atrás Va a girarse Y se va a apoyar el pie En el piso En el piso Las manos van a ir Hacia abajo A la altura de los hombros Pecho bien abierto Tiramos hacia adelante Somos guerreros y guerreras Y volvemos A mirar la montaña Una vez más Juntamos Juntamos Al centro Somos esta montaña Nos alejamos de la montaña Y volvemos al inicio de la aventura Donde empezamos a caminar Donde cruzamos un puente Lo cruzamos Y vamos a quedarnos Con la espalda En el piso Vamos a abrigarnos Un poquitito Ponerse una mantita Pachetines Todas las espaldas Voy a ir en el piso Mirando hacia arriba Y ahora vamos a relajarnos Cerrar los ojos Y continuar escuchando Lo que viene Vamos a quedarnos En la misma posición Con los ojos cerrados Ahora tomaremos aire por la nariz Y botamos por la boca Nuevamente Toma aire por la nariz Y botamos por la boca Última vez Tomamos aire por la nariz Y botamos por la boca Sientan que su cuerpo Está relajado Que sus piernas Están livianas Y sus brazos también Sientan que son Una pequeña pluma En el lugar Poco a poco Empezamos A abrir los ojos Y nos incorporamos Felicitaciones Acabas de terminar Una nueva cápsula De Canal Educa Recuerda Ordenar el lugar Lavarte las manos Y lo más importante Ser feliz Adiós Adiós Muchas gracias a todos Por participar Fuimos muy felices En este espacio Para cada uno De nosotros Adiós Y nos vemos En una próxima cápsula Sí Les mandamos un besito Mua Choco Choco Ven a suscribirte Suscríbase al canal Ahí Chau Ahí abajo Adiós Chau 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 ¡Gracias!